Bueno José, posiblemente ya estén adentro de la clasificación, lamentablemente no lo pudieron hacer ganando, ¿no? Justamente, no lo pudimos hacer ganando, pero bueno, no se jugó bien, fue un partido muy trabado, muy friccionado, donde sacó ventaja Granada, conoce la cancha, pero bueno, nosotros vinimos a buscar el triunfo, no se nos dio, pero nos llevamos a un punto que creo que sirve, estamos en la buena senda, por lo menos no siempre sumamos, en las canchas difíciles como esta, yo creo que varios equipos van a ir dejando puntos, creo que Granada se está armando y con el tiempo va a ser un gran equipo. Bueno, sin dudas, fue contundente el Deportivo, aprovechó las situaciones que tuvo, y digo, Granada tuvo chances para lograr dar la vuelta en el primer tiempo, no lo pudo hacer y sí lo hizo en el segundo, ¿no? Sí, sí, nosotros la expulsión de Gonzalo Álvarez nos jugó en contra, porque al quedar con 10, entonces tuvimos que hacer dos líneas de cuatro y esperarlos un poco más, pero bueno, no se pudo y llegó el empate con dos jugadas aisladas, creo que en la segunda hay falta a Borgoño, de acá se ve que lo mueven en el aire, pero bueno, son cosas que pasan, por ahí los árbitros se equivocan, nos equivocamos nosotros de acá afuera y creo que, bueno, que el empate fue justo. ¿Cosas para corregir las expulsiones? Porque ya en dos fechas fueron dos rojas directas. Sí, sí, es para hablarlo durante la semana, es para tomar conciencia de que cuando se juegan cosas importantes como la de hoy, se juega una clasificación para ya estar entre los mejores ocho del torneo, no pueden pasar estas cosas, aparte una roja directa, no se ve bien, el pibe entró llorando lo de esto, Ario Gonzalo es incapaz de tirar un codazo, pero bueno, el árbitro lo echa por esa razón, porque dice que tira un codazo, que es antideportivo y bueno, nos quedamos con 10, tuvimos que rearmar la mitad de la cancha, tuvimos que armar dos líneas de cuatro, como te dije anteriormente, y esperarlos un poco, pero bueno, esto es fútbol, esto sigue, estamos por la buena senda, estos chicos son una fiera, hoy ontivero, de Pauli de vuelta, volvieron a sobresalir, un arquero como Borgoño, Alfonso en la defensa, Tridenti en la marca, Torrilla y Mercado, dos laterales que cuando ellos marcan después les queda aire como para ir, así que estoy muy conforme, estoy cómodo y eso es fundamental en esto. ¿Te había preocupado algo en el partido, digo, los errores defensivos que tuvo en el primer tiempo después de ir ganando 2 a 0 el Deportivo? Sí, sí, me preocupó Alfredo porque las pelotas que llegaban al área eran peligrosas y siempre la ganaba Granada, entonces lo corregimos y en el segundo tiempo no pareció, parecía que agarrábamos mejor las marcas, marcábamos hombre a hombre y bueno, corregimos y tenemos mucho para corregir, pero esto es fútbol, estos recién empiezan, un campeonato largo, vienen después zonas de 9, así que hay que estar preparados, yo tengo un plantel largo, confío en estos chicos y creo que vamos a hacer una gran campaña, vamos a estar entre los primeros. Muchas gracias. Gracias a vos Alfredo y hasta siempre.